Profe, quedamos, creo que íbamos a entrar en el tema de los receptores. Sí, vimos clasificación. No, la clasificación, correcto. ¿Y llegamos en esa clase hasta Bora Bora? No. No. No llegamos hasta Bora Bora. No. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a echar para atrás a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos, ¿no? Llegamos hasta que dice los receptores, o sea, no empezamos nada de los receptores. Sí, iban a entrar, ahí, ahí, correcto. Ah, bueno, eso quiere decir que casi ya íbamos a terminar entonces la clase, pero bueno, no nos dio tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un mini, 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 mini repaso, algo como que muy rápido. Habíamos conversado al principio de que íbamos a conversar sobre hormonas, que las hormonas, que las hormonas, evidentemente las conocíamos por las glándulas endócrinas, que eran aquellas que tenían la capacidad de producir compuestos químicos heterogéneos, que llamamos hormonas, que bajo el concepto, digamos que clásico, pues se liberan a la sangre y esas hormonas actúan a distancia, ¿no? Eso es un concepto extremadamente antiguo, clásico, que evidentemente, pues ha ido cambiando con el tiempo. Hablamos también que nosotros podemos, de alguna manera, identificar el exceso o la falta de hormonas dependiendo de algunas enfermedades. Hablamos un poquito de la menopausia, de las características clínicas de esa menopausia, y que pues algunas mujeres después de los 40 años, más frecuentemente después de los 45 o 50, empiezan a experimentar alguna sintomatología característica debido a la disminución en la concentración de estrógenos en sangre. Igualmente, también hablamos de que durante el desarrollo, algo que ustedes habrán pasado hace unos 4 años, a lo mucho, 5 años, las gónadas, testículos y ovarios empezaron a producir, pues, hormonas masculinas y femeninas, esteroides, sexuales, y eso, por supuesto, produjo un brote puberal, donde a veces pareciera, pues, que esas hormonas están como que un poco desbocadas. También hablamos de dos enfermedades, hablamos en este caso del hipertiroidismo, después hablamos del hipotiroidismo, como dos enfermedades con manifestaciones clínicas importantes, que las analizamos a través de las fotografías de estos dos pacientes. Hablamos también del gigantismo y la acromegalia, como dos entidades parecidas, dependiendo de su edad de comienzo, que son producidas por un exceso en la producción de hormonas de crecimiento. También hablamos un poquito de síndrome de Kuching, vimos las características del síndrome de Kuching y cómo el exceso de cortisol puede causar unas manifestaciones clínicas que son bastante características en las personas que padecen este problema. Hablamos del esquema, de lo que íbamos a trabajar durante hormonas, íbamos a ver conceptos, claro, los conceptos básicos sobre hormonas y segundos mensajeros, es decir, los mecanismos de acción hormonal, íbamos a clasificar las hormonas y finalmente íbamos a cerrar con las hormonas que actúan a nivel nuclear. Conversamos también rapidito de que la señalización es importante, que las hormonas son compuestos señalizadores, son señales orgánicas. También hablamos de que hay muchos tipos de señales. Hay tres tipos básicos de señales dentro de nuestro organismo. Unas señales son llevadas, transportadas o llevadas a cabo por el sistema nervioso, que prácticamente pues inerva todo nuestro organismo y por lo tanto lo comunica con el sistema nervioso central a través de neurotransmisores. También hablamos del sistema inmune como otro sistema que permite la comunicación entre nuestras células, fundamentalmente en este caso para lidiar con antígenos y otros elementos extraños o peligrosos a nuestro organismo. Y finalmente pues si tocamos el sistema endocrino como el sistema pues que está directamente relacionado con la producción y liberación de hormonas. Y desde un punto de vista patológico, pues evidentemente con el exceso o la disminución anormal de la concentración de cualquier hormona en sangre, que pues en este caso se expresa como algún tipo de enfermedad endocrina. Hablamos de lo que era una hormona, que era un compuesto químico orgánico, de naturaleza esterogénea, que es producida por una célula y que actúa sobre esa misma célula u otra célula a distancia produciendo un efecto característico bien identificable. Ahí dejamos esa pregunta abierta de lo que era un efecto característico y les había dicho pues que lo íbamos a resolver durante la clase de hoy. Hablábamos que el compañero perfecto de la hormona es un receptor. Siempre para una hormona hay un receptor. Así ese receptor se encuentra en la membrana plasmática o se encuentra en el citoplasma o en el núcleo. Entonces, siempre una hormona se va a unir con alta afinidad a su respectivo receptor. Algo así muy parecido como la enzima se une al sustrato, es decir, con muy alta afinidad y muy alta especificidad. Entonces, siempre que estudiamos hormonas tenemos que estudiar también su receptor. Es más, muchas veces se estudia más el receptor que la misma hormona. Porque gracias a ese receptor es que el mensaje de la hormona va a llegar y a producir cambios a nivel de la célula blanco o célula que está siendo regulada o que está siendo afectada por la hormona. Entonces, evidentemente, las hormonas actúan a través de la unión con el receptor. Entonces, esa unión hormona-receptor produce cambios tridimensionales en el receptor que conllevan a la generación de mediadores químicos que van a finalmente producir el efecto de la hormona. Esos mediadores químicos los llamamos segundos mensajeros o segundos mensajeros intracelulares. Les traje esta diapositiva para que vieran cómo la unión de la enzima con el sustrato en el sitio catalítico es una unión de muy alta especificidad y afinidad en virtud de las cadenas laterales que están en el sitio catalítico de la enzima y algunos grupos químicos propios característicos del sustrato. Evidentemente, a pesar de que esa unión es muy específica y es de alta afinidad, es una unión reversible. Eso quiere decir que la unión entre el sustrato y la enzima se hace fundamentalmente a través de fuerzas débiles. De manera que cuando el producto se genera, él tiene una baja afinidad por la enzima y entonces es liberado por la misma. Algo muy parecido ocurre como una hormona. La hormona se une al receptor también con muy alta afinidad y muy alta especificidad porque el receptor tiene dominios, el receptor tiene una parte dentro de su estructura tridimensional que es capaz de reconocer a la hormona y eso permite que se pueda unir con muy alta afinidad. Pero también esa unión es con fuerzas, con enlaces también de tipo débiles. Es decir, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas. Entonces, cuando se une la hormona con el receptor, se genera un complejo que se llama complejo hormona-receptor. Cuando se produce esto, el receptor cambia de conformación tridimensional, se activa y al final produce entonces una señal intracelular que está representada por el llamado segundo mensajero. Ya vamos a ver cómo son esos segundos mensajeros. Después que esta señal intracelular ocurre, debemos tener un reacomodo de ese receptor para que vuelva a su forma inactiva. Después que se genera el segundo mensajero, el receptor vuelve otra vez a cambiar de conformación, la hormona pierde afinidad por ese receptor y es liberada del complejo. Habíamos hablado que las hormonas se podían clasificar según su naturaleza química, según el sitio donde se producen, según la ubicación y los tipos de receptores y el segundo mensajero que se produce. Con mucho, digamos que esto, desde el punto de vista funcional, la función 3 y la función 4 son las más importantes. Entonces empezamos por la función 1 y 2, de cómo los clasificamos según su estructura y en el sitio donde se sintetiza, porque a pesar de que es importante, digamos que no es la manera con la que trabajamos fundamentalmente en bioquímica al referirnos con hormonas. Entonces, pues hablamos de los 3 grandes grupos. Hablamos de las hormonas de naturaleza glicoproteica que se dividen en glicoproteínas o en proteínas simples. Las proteínas simples son las que están hechas únicamente de aminoácidos y las glucoproteínas son las que están hechas de aminoácidos más carbohidratos. Hablamos un poquito de las hormonas de naturaleza lipídica que también están formadas por dos familias, las esteroideas que se derivan del colesterol y los eicosanoides que se derivan de ácidos grasos de 20 átomos de carbono. Finalmente hablamos del tercer grupo, que son las hormonas derivadas de un aminoácido, que no son otras que las catecolaminas, la adrenalina o la adrenalina y dopamina, y las hormonas tiroideas T3 y T4. Eso es la clasificación de las hormonas según su estructura química. Después brincamos entonces a la clasificación de las hormonas según el sitio donde se sintetizan. Entonces tenemos bajo este precepto glándulas endocrinas que producen hormonas. Entonces aquí vemos el hipotálamo con sus respectivas hormonas hipotalámicas, la hipófisis con sus respectivas hormonas hipofisiarias, y como los órganos blancos, los órganos finales donde llegan estas hormonas, también son capaces de producir hormonas. Entonces tenemos hormonas propias de las gónadas, de la cotea superrenal, de la tiroides, del hígado, del riñón, etc. En esta gráfica pues podemos ver como la hipófisis es capaz de producir una gran cantidad de hormonas, y esa gran cantidad de hormonas tienen diferentes órganos blancos. Hablamos también de otros órganos, sobre todo en este caso del tubo digestivo, como también pueden producir una gran cantidad de hormonas. El tubo digestivo es un órgano endocrino muy, muy importante y muy activo, produce una gran cantidad de hormonas. Aquí tenemos más o menos como 10, pero ya sabemos que son alrededor de unas 20 o 25 hormonas que produce el tubo digestivo. Hablamos del islote de Langerhans, que produce varios tipos de hormonas, ya ustedes saben que las células beta producen insulina, las alfa glucagon, las P, polipectido pancreático, las G, gastrina y las delta somatostatina. La glándula tiroides y la paratiroides también producen hormonas. La tiroides produce T3 y T4 y la paratiroides producen dos hormonas. Produce la PTH y produce la calcitonina. Riñón produce eritropoyetina y también produce prostaglandinas. Y las glándulas suprarrenales producen, dependiendo si es la corteza o la médula, también producen hormonas. Las hormonas de la médula son las catecolaminas y las hormonas de la corteza son esteroideas. El corazón, que es un órgano muscular fundamentalmente y cuya función es contraerse y bombear sangre, también produce hormonas. Los llamados péctidos natriuréticos auriculares y ventriculares. Hígado, un órgano que es importante en la hematopoyesis fetal y que nos encarga de más de 10 funciones dentro de nuestro organismo, después las iremos viendo, también producen hormonas. Producen el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1, que es el que media los efectos corporales del hormón de crecimiento. Producen hiotensinógeno, trombofoyetina, eptacidina y betatrofina. Y entonces, pues, vamos a empezar en lo que quedamos. ¿Alguna pregunta con el pequeño ultra rápido repaso? ¿Alguna duda? No, profesor. Bueno, como les había dicho, les había dicho, los receptores son el partner, es el compañero de las hormonas. De manera que no puede haber efecto hormonal si no tenemos un receptor que permita ese efecto hormonal. Los receptores se clasifican en cuatro grupos fundamentales. El grupo 1 de receptores son receptores que unen a hormonas, ligan hormonas, pero al ligar la hormona, su activación, recuerden la palabra, el receptor se activó, ¿no? lo que hace es que ese receptor se comporte como un canal iónico. Es decir, que el receptor, cuando se activa, permite el paso de un ión, de un lado de la membrana a otro lado de la membrana. Por eso es que se llaman receptores y onotrópicos. Porque al unirse la hormona, ellos se activan como canales iónicos y permiten el paso de esos iones de un lado de la membrana a otro. Un ejemplo súper característico son los receptores para muchos neurotransmisores. Los neurotransmisores, a pesar de que son parte del dominio de la neurología y de las neurociencias, los neurotransmisores se comportan como hormonas. Porque los neurotransmisores son liberados por una célula, evidentemente en la terminación nerviosa, pero son liberados por una célula, viajan a una distancia pequeña, el espacio sináptico, y al final esos neurotransmisores se ponen en contacto con receptores en una célula blanca. Entonces, evidentemente se comportan como hormonas. Uno de los ejemplos que más se ha estudiado es el receptor del GABA, un neurotransmisor de tipo inhibidor. El GABA, GABA significa ácido gamma-aminobutírico. Gamma-aminobutírico. Y por supuesto que como les dije al principio, la activación de esos receptores lo que conduce es a cambios en el movimiento de iones a través de la membrana plástica. Vamos a ver aquí un dibujito con el receptor canal iónico de GABA. Fíjense que esta proteína, el receptor de GABA, es una proteína integral de membrana. Fíjense que atraviesa completamente la bicapa lipídica, completa. Eso quiere decir que tiene un dominio extracelular, tiene un dominio transmembrana, que es el que atraviesa la membrana plasmática, y un dominio extracelular. En este dominio extracelular está el sitio de unión a la hormona. Recuerden que la hormona es el ácido gamma-aminobutírico. La hormona se une aquí, en ese dominio de la parte exterior, de la parte externa de la proteína. Cuando el GABA se une al receptor, la proteína experimenta un cambio conformacional. Estas alfahélices cambian su orientación. Y cuando las alfahélices cambian la orientación, el canal se vuelve permeable a un ión, al ión que él transporta. El ión que transporta el receptor canal iónico GABA es el cloro. Entonces, cuando el GABA se une al receptor, el receptor cambia de conformación tridimensional, y entonces el cloro puede entrar desde el sitio sol al interior de la célula. Eso es lo que hace el canal receptor del GABA. Como el cloro es negativo, Entonces, si entran muchos iones cloro, el interior de la célula se carga negativamente, por la gran cantidad de cloros que tenemos. Eso conduce a una hiperpolarización. Y entonces, con esa hiperpolarización, fenómeno que ustedes van a ver en fisiología, esta célula que tiene este receptor se calma, se queda tranquila, no libera neurotransmisores, no hace respuestas importantes de tipo metabólico, no genera potenciales de acción, se queda en reposo. Por eso es que se dice que el GABA es un neurotransmisor de tipo inhibidor. ¿Alguna pregunta en relación con los receptores tipo 1? ¿Alguna duda? Fíjense que la unión de la hormona con el receptor, lo que hizo es activar a ese receptor como canal. Una cuestión pues bastante, bastante sencilla. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Vamos al segundo tipo de receptor. Son receptores que están acoplados a proteína G. Ustedes vieron proteína G en biología, ¿verdad? Así se las nombraron. Sí. ¿Qué les dijeron de proteína G? ¿Qué les dijeron de proteína G? A ver qué saben de proteína G. Sin pena. ¿Qué les dijeron? O ya se les olvidó. Parece. Bueno, espero que ahora en bioquímica no se les olvide, ¿no? Porque se los voy a explicar minuciosamente. Estos receptores que están acoplados a proteína G reciben el nombre de receptores metabolotrópicos. ¿Por qué? Porque estos receptores, evidentemente acoplados a su hormona, ¿no? Formando el complejo hormona-receptor, ¿no? Lo que van a hacer es una señal, van a producir una señal reguladora de tipo metabólica. Y cuando yo hablo de tipo metabólica, estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando, o que me regulan enzimas, por los mecanismos que ya vimos, que tienen que ver con la eficacia, o me regulan enzimas con el otro mecanismo que tiene que ver con la concentración de la enzima. Es decir, inducción y represión. Estos son extremadamente importantes para bioquímica. Bueno, todos son extremadamente importantes para bioquímica, ¿no? Pero particularmente, muchos de los receptores que vamos a ver son receptores tipo 2 en toda bioquímica. Muy probablemente vamos a ver muy poquitos de receptores tipo 1, de receptores ionotrópicos. Eso lo podrán ver en neurología, lo podrán ver en neurología pediátrica, cuando vean algunos tipos de síndromes convulsivos heredados, donde pueden haber alteraciones, mutaciones en el receptor de GABA, por ejemplo. Pero vamos a ver fundamentalmente receptores tipo 2. Esta familia de receptores es la más grande. Los receptores acoplados a proteínas son los receptores más abundantes en el cuerpo humano. Y estos receptores tienen una característica fundamental. Y es que son receptores, como todos los receptores, proteínas integrales de membrana, que cruzan 7 veces la membrana. Es decir, que si yo tengo la membranita, el receptor va a cruzar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, seis, siete veces. Entonces, por aquí tiene el carboxilo y por aquí tiene el grupo amino. Entonces, esta es la característica fundamental de estos receptores tipo 2 acoplados a proteínas G. Ya lo vamos a ver en profundidad. Receptores tipo 3 son receptores con actividad enzimática. Son receptores que son también enzimas al mismo tiempo. Y si son enzimas, ¿qué tipo de enzimas son? Entonces, este grupo de receptores tipo 3 o son sinasas o son fofatasas. Es decir, o ponen fofatos o quitan fofatos. El ejemplo clásico de este tipo de receptor es el receptor de la hormona más conocida en la bolita del mundo, que se llama insulina. La insulina se une a este tipo de receptores para dar su respuesta. Eso lo estaremos viendo el viernes, si Dios quiere. Y el tipo 4 son los receptores que se llaman receptores nucleares. Son receptores que bien sea están en el citosol y en el citosol unen a la hormona y de ahí se van hacia el núcleo. O son receptores que ya están en el núcleo esperando a la hormona unidos al ADN. Entonces, tenemos dentro de los receptores nucleares dos tipos. El 4A, que son receptores citosólicos, que después van al núcleo. Y los receptores 4B, que son los que están todo el tiempo en el núcleo. ¿Alguna pregunta en relación con la clasificación de los cuatro tipos de receptores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta en relación con la clasificación de los cuatro tipos de receptores? No, profe. Bueno, ¿cuáles son los receptores que vamos a ver en bioquímica? Como les dije, vamos a ver el receptor tipo 2 en profundidad. Vamos a ver receptores tipo 3 en profundidad, tomando como ejemplo a la insulina. Y vamos a ver receptores tipo 4 también. Esta debería ser, pues como les dije, la última clase de hormonas. Entonces vamos a comenzar por el primero, ¿verdad? ¿Cuál sería el primero que vamos a ver? Los receptores que están acoplados a qué, ¿ah? Proteína. La proteína G. Los receptores y el otro. Metabolotrópicos. Metabolotrópicos. Recuerden que el 1 no lo vamos a ver porque no es así como que muy dominio de bioquímica. Lo que vamos a ver es a partir del 2. El 2, el 3 y el 4. Entonces vamos a hablar de receptores acoplados a proteína G, pasando primero por Bora Bora, quien estuviera ahí ahorita en este momento comiendo pescado. Pero bueno, no podemos en este momento, por ahora. Bueno, antes de entrar al estudio de los receptores, quería, digamos, entrar un poquito en esa palabra que yo siempre les decía, de que las hormonas cuando se unen al receptor, ellas van a producir, ¿qué? Un efecto. Entonces yo creo que esto que uno llama efecto, de alguna manera pues lo tenemos que definir. ¿Qué es eso de efecto? ¿Qué es esa vaina? Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Si analizamos lo que es el paradigma de la endocrinología, el paradigma de la rama o la especialización de la medicina que se encarga de estudiar las hormonas, su mecanismo de acción y las patologías o enfermedades que se relacionan con un exceso o una falta de hormona. Entonces fíjense que aquí tenemos tres cositas muy, muy, muy bien definidas. Tenemos primero este concepto. Hormona señalizadora, célula señalizadora. ¿Qué es una célula señalizadora? En endocrinología, bioquímica, una célula señalizadora es aquella célula que produce la hormona, la que sintetiza, la que produce y libera la hormona. ¿Está claro eso? Célula señalizadora es aquella que produce y libera la hormona. Bueno, hay muchísimas células señalizadoras en el organismo, ¿no? Por ejemplo, la célula señalizadora de la insulina es la célula beta. Y la célula señalizadora del glucago, la que lo produce y lo libera, pues es la célula alfa. Y ambas están en el islote del ángel. ¿Qué tiene de interesante esa célula? Bueno, que esa célula produce la hormona. Muchas veces la misma célula la almacena. Hasta que llega un estímulo. Hasta que llega un estímulo. Que activa a la célula señalizadora. ¿Y qué hace la célula señalizadora ante ese estímulo? Lo libera. Libera la hormona. Correcto. Libera la hormona. Que son estos cuadraditos chiquitos que están aquí, ¿no? Estos cuadraditos son la hormona que está siendo liberada por la célula señalizadora. El estímulo. Hay 10.000 tipos de estímulos. Tanto mecánicos, físicos, calóricos, ausencia de oxígeno, incremento de oxígeno, aumento del CO2, disminución del CO2, metabolitos como la glucosa, la falta de glucosa, neurotransmisores. Ahí, ¡uh! Si me pongo aquí a hablar de estímulos, se me van las tres clases nada más hablando de los estímulos. Y eso, pues, lo vamos a ir viendo poco a poco, en la medida que estemos trabajando con metabolismo, vamos a ir viendo diferentes tipos de estímulos. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, ah, ok, con razón se libera insulina cuando el azúcar en la sangre aumenta. ¿Qué le pasa a la hormona cuando se libera? Bueno, cuando se libera, la hormona tiene que viajar. Y ese viaje de la hormona puede ser muy corto, puede ser moderadamente corto o puede ser muy largo. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero lo que sí es importante es que después que esta hormona, pues, viaja cierta distancia, se pone en contacto con ¿quién? Se une a su receptor. Se une a su receptor, formando un complejo ¿qué? ¿Un complejo? Hormona receptor. Hormona receptor. Un complejo, hormona receptor. Y la unión de esa hormona a su receptor, como les había dicho, va a producir ¿qué? Un efecto. Un efecto en estas células. Estas células tienen un nombre. Se llaman células blanco o células diana. Eso viene, si vieron alguna vez un campeonato de dardos o un campeonato de arco y flecha, que allá es lo que se llama blanco, que es donde uno dispara la flecha. Entonces, si la flecha es la hormona, la diana o el blanco, evidentemente es esta célula, que se llama célula blanco. Entonces, tenemos dos tipos de células. Tenemos la célula señalizadora, que es la que produce la hormona, y tenemos la célula blanco, que es donde actúa la hormona. ¿Está claro eso? Sí. Evidentemente, para que una célula blanco sea célula blanco, ¿qué tiene que tener obligatoriamente? Los receptores. Receptores, porque si no tiene receptores, no puede ser una célula blanca. Y eso hace, pues, que algunas células no respondan a una hormona. Si una célula no tiene receptores para insulina, evidentemente no puede responder a la insulina. Si una célula no tiene receptores para glucagón, pues evidentemente no puede ser blanco ni tener efectos por el glucagón. Entonces, la respuesta, la respuesta, que también le podemos llamar a ese efecto, le podemos llamar respuesta, depende de la presencia de receptores. Y hay enfermedades que se producen porque la persona puede nacer sin receptores para un hormona. Bueno, no son enfermedades frecuentes, pero sí pueden ocurrir. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Tenemos cuatro tipos de respuestas. Y la cuarta la ponemos por aquí, porque no está dibujada. Tenemos cuatro tipos de respuestas. Cuando una hormona se une a su célula blanco, el efecto podría ser un incremento o una disminución en la proliferación celular. Es decir, que la hormona puede hacer que esta célula se divida en células hijas. Y entonces proliferen a partir de esa señal. Puede ser que sea al revés. Puede ser que la unión de la hormona con el receptor lo que haga es disminuir la proliferación celular. Y entonces el proceso, evidentemente, pues se bloquea. El proceso no ocurre. Otro tipo de respuesta podría ser la diferenciación celular. Que una hormona actúe sobre una célula, digamos que inmadura. Y esa hormona, cuando se une a la célula inmadura, produce el efecto de que ésta madure. Y se convierta ya en una célula bien diferenciada. El tercer efecto, que es el que más nos interesa a nosotros, este que está aquí, es que cuando la hormona se libera y se une a su receptor, el efecto es de tipo metabólico. Metabólico. Porque tiene que ver con enzimas. Entonces, esa hormona lo que me puede hacer es activar o inactivar, ¿a quién? ¿A una? Enzima. O la hormona podría, por otro lado, o inducir o reprimir la síntesis de la enzima. Eso es lo que se llama efecto metabólico. Efecto metabólico. El cuarto, el cuarto efecto, o la cuarta respuesta, puede ser la activación de un proceso que ustedes conocen muy bien por biología, que se llama apoptosis. A través de una hormona, yo puedo activar la apoptosis en una célula, y la célula comete suicidio, y la célula se muere. Vamos a poner aquí una crucecita, de que la célula se murió. Entonces, fíjense los cuatro tipos de respuesta ante una hormona. Podemos tener proliferación celular, podemos tener diferenciación, podemos tener incremento o disminución de la actividad de las enzimas, es decir, un cambio en el patrón metabólico, y por último, podríamos tener apoptosis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. No. No, doctor. Ya saben que es una célula señalizadora, ya saben que es una célula blanco, ya saben que la hormona se libera, se une al receptor, en la célula blanco, se genera un efecto, que también llamamos respuesta, y ese efecto puede ser de proliferación celular, puede ser de diferenciación, puede ser de apoptosis, o puede ser de tipo metabólico. Entonces, pues como les dije, el dogma central de la endocrinología, entre comillas, moderna, porque esto tiene más de 10.000 años, es que tenemos una célula señalizadora, que es la que libera la hormona, la hormona viaja a cierta distancia, para llegar a dónde, a sus receptores, se forma el complejo hormonal receptor, y ese complejo hormonal receptor, a través de segundos mensajeros, genera algo que se llama, respuesta, o, efecto, como más les guste. sin embargo, pues como les decía, la distancia, que viaja esa hormona, desde la célula señalizadora, hasta, la célula blanco, esa distancia es variable, por ejemplo, cuando la célula señalizadora, libera la hormona, y la hormona pasa, al torrente sanguíneo, y después viaja a un trecho largo, por el torrente circulatorio, para llegar a la célula blanco, y ponerse en contacto con sus receptores, cuando está involucrada la sangre, decimos que este proceso, A, se llama mecanismo de tipo endocrino, mecanismo de tipo endocrino, pero no siempre es así, no siempre es así, a veces, la célula señalizadora, está muy cerca, de la célula blanca, y como está muy cerca, ni siquiera llega a un capilar, ni siquiera pasa a la sangre, y si pasa, pasa en cantidades muy pequeñas, cuando el trecho, que la hormona viaja, es muy cortico, micras, y fundamentalmente, lo que está viajando, es a través del tejido conectivo, a través del tejido interticial, estamos hablando, de un mecanismo B, cuando es muy pequeña, la distancia, estamos hablando, de un mecanismo de acción hormonal, que llamamos paracrino, 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 quiere decir, cerca, aquí tenemos en C, otro mecanismo, también interesante, fíjense como actúa, en este caso, la hormona, la hormona, es liberada, por la célula señalizadora, prácticamente, no viaja a ninguna distancia, y se une, a receptores, que están, en la misma, célula, señalizadora, es decir, que ella se paga, y también, se da el vuelto, ella libera la hormona, para que la hormona actúe, en ella misma, eso se llama, mecanismo, auto, autocrino, crino, auto, quiere decir, sobre uno mismo, en el último mecanismo, que es muy frecuente, observarlo, en, procesos de comunicación, entre células, del sistema inmune, fíjense, que la célula señalizadora, no libera, la hormona, al exterior, sino, que la hormona, está, anclada, a la membrana, es una proteína, de membrana, y la célula blanca, pues, tiene su receptor, y evidentemente, ocurre, la formación, de un complejo, hormona receptor, pero no bajo, estos mecanismos clásicos, de liberación, de la hormona, al exterior, sino, que la hormona, está unida, todavía, a la, a la célula señalizadora, a nivel, de la membrana, este mecanismo, se llama, mecanismo, yuxtacrino, como les dije, muy característico, del sistema inmune, donde las células, muchas veces, están en continuo, movimiento, y, pueden interactuar, de esta manera, no, no liberando, la hormona, directamente, al torrente circulatorio, o al tejido intersticial, sino, más bien, como un tipo, de interacción, célula, 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 ¿alguna pregunta? ¿alguna duda, en relación, con A, B, C y D? ¿o está sencillito? No, profe. ¿Fácil? Sí. Ah, bueno. Entonces, una vez, visto esto, vamos, entonces, a arrancar, con los mecanismos, de acción, de las hormonas, y, evidentemente, pues, el primero, va a ser el mecanismo, de acción, de las hormonas, proteicas, de las hormonas, derivadas, de un aminoácido, también, que, más o menos, tienen, el mismo mecanismo, de acción, en líneas generales, ¿no? Fíjense, que las, las hormonas, de naturaleza, pectídica, son grandes, tienen un alto peso, molecular, y tienen naturaleza polar, es decir, que tienen cargas, bien sea negativas, o cargas positivas, en sus cadenas laterales, ¿no? Entonces, por su alto peso molecular, y por la carga eléctrica, no pueden atravesar la membrana plasmática. Entonces, como no la pueden atravesar, van a requerir un receptor, ¿de qué? Un receptor, de, de membrana, de membrana, y, evidentemente, ese receptor, va a producir, un segundo mensajero. Entonces, podríamos decir, que la unión de la hormona con el receptor, va a generar, el segundo mensajero, y ese segundo mensajero, es el que va a dar la respuesta, como ya les habíamos, como ya les había conversado, pues, al principio. Entonces, fíjense que aquí, dentro de estos receptores para hormonas proteicas y polipectídicas, fíjense quién está aquí. Las hormonas que se unen a receptores, ¿qué? Acoplados a proteínas. Proteínas G. ¿Qué tipo era este receptor? ¿El receptor tipo? Tipo 2. Ajá. También las hormonas de naturaleza proteica, se pueden unir a receptores que tienen actividad de tirosín sinasa, y de tirosín fófatas. Es decir, tipo 3. 3. Enzimática. Ajá. Receptores con actividad enzimática, que también es este último, este que está aquí, y este que está aquí. Receptores, también hay un tipo de receptor, no es muy común, que tienen actividad también enzimática, pero no de tirosín sinasa o tirosín fófatasa, sino de una enzima muy específica, que se llama guanilato ciclase. También pertenecen a este tipo de receptor. Entonces, fíjense que, en lo que nos queda de clase, vamos a ver fundamentalmente tipo 2, y vamos a ver tipo 3. Todavía no vamos a ver tipo 4. Esto es un dibujito, que nos permite ver, pues, fundamentalmente el tipo 3, ¿no? De cómo una hormona, que se une a su receptor, ese receptor se activa, el receptor se fosforila, en este caso, en residuos de tirosina, se autofosforila, y después genera un segundo mensajero. En este caso aquí, también estamos viendo cómo, a expensas también del ATP, el receptor es capaz de fosforilar a una enzima, y aquí, más bien de desfosforilarla, de quitarle un fosfato. Y aquí hay un receptor con actividad de, un receptor con actividad de guanilato ciclase. Eso lo vamos a ir viendo, pues, uno por uno. Así que tranquilos. Entonces vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el más abundante, con un tipo de receptor que se conoce muy bien, que ha generado un pocotón de premios Nobel a todos los que lo han estudiado. Creo que hay más o menos como 12 premios Nobel relacionados con investigación, con receptores acoplados a proteína G. Y, evidentemente, pues, sabemos que este tipo de receptor, es el receptor tipo qué? Ya va. Dos. Tipo dos, que se llama metabolotrópicos. Metabolotrópicos. O receptores tipo dos, que son los receptores acoplados a proteína G. ¿En qué procesos participan esos receptores acoplados a proteína G? Y, evidentemente, las hormonas que se unen a esos receptores. Pues, en muchísimos procesos, muchachos. En el sentido de la vista, los conos y los bastones tienen receptores acoplados a proteína G. En el sentido del gusto, captar el dulce, el salado, el amargo, el sabor umami, el sabor ácido, depende de receptores acoplados a proteína G. El olfato, igualito. Hay receptores en el epitelio olfatorio que permiten, que permiten identificar partículas de olor. E incluso, feromonas. Esas partículas de olor que permiten que los insectos y ciertos animales se reconozcan entre ellos mismos. Los receptores acoplados a proteína G también son capaces de regular el estado de ánimo y la conducta. Nuestro cerebro está lleno de receptores para neurotransmisores que están acoplados a proteína G. Receptores para serotonina, dopamina, histamina, el GABA, que ya lo vimos, y el glutamato son receptores clásicos acoplados a proteína G. La regulación del sistema inmune depende fuertemente las interleuquinas, las quimioquinas, el TNF, son también hormonas que se unen a receptores acoplados a proteína G. Los neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo, tanto para la noradrenalina, adrenalina y acetilcolina, son receptores acoplados a proteína G. Se descubrió hace menos de un año un grupo de receptores acoplados a proteína G que captan la densidad celular en un nicho o un órgano específico. Estos también están acoplados a proteína G. La regulación del balance de agua en nuestro cuerpo es mediado por receptores acoplados a proteína G. Y evidentemente, desde el punto de vista endocrino, casi todas las hormonas proteicas y las hormonas derivadas de un aminoácido tienen receptores acoplados a proteína G. Entonces, imagínense en todo lo que está metida a la proteína G. Hormonas. ¿Qué hormonas se unen a receptores de proteína G? Bueno, aquí puse unas poquitas, porque son muchísimas. No únicamente hormonas, sino también señales sensoriales. Por ejemplo, los fotones, la luz activa en los conos y en los bastones, activa fotorreceptores. La glucosa activa fotorreceptores. Ácidos grasos, ácidos orgánicos activan receptores acoplados a proteínas G. Hormonas o compuestos, como la adenosina, la bombecina, la bradicinina, la endotelina, el ácido y el gaba, el factor de crecimiento de hepatocitos, la melanocortina, el neuropectido G, opioides, oxina, hormonas de crecimiento, taquicina. Es la familia de todos los péctidos vasos activos, la vasopresina, las catecolaminas, que son la dopamina, epinefrina y norepinefrina, la estamina, la serotonina, la melatonina, las prostaglandinas, los prostanoides, el factor de la caqueta, la calcitonina, la PTH, la FSH, la GNRH, la TRH, la oxitocina, los endocannabinoides, todos esos se unen a receptores acoplados a proteínas. Y me estoy quedando corto, o sea, voy a meter aquí como 60 hormonas más. Pero evidentemente, pues el objetivo de la clase no es que ustedes aprendan todas estas hormonas, sino que fundamentalmente, pues, existen esos receptores acoplados a proteínas G y que esos receptores, pues, están involucrados en muchas acciones biológicas en nuestro organismo. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar los receptores acoplados a proteínas G? ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos en seis clases. Clase 1, clase 2, 3, 4, 5 y 6. La clase 1 son los receptores que se parecen a la rhodopsina. Son receptores que fundamentalmente tienen que ver con el sentido de la vida. Fundamentalmente. La clase B son receptores que pertenecen a la familia de una hormona que se llama secretiva. Es decir, muchos péptidos gastrointestinales interactúan con receptores acoplados a proteínas G de la clase B. La clase C son los receptores metabolotrópicos, los que ya habíamos hablado. La clase D se consigue fundamentalmente en hongos. La clase 5 son receptores también acoplados a AMP cíclico, muy parecidos a los metabolotrópicos. Y la clase F es un grupo nuevo de receptores acoplados a proteínas G que se encarga de unir a hormonas que tienen que ver fundamentalmente con la regulación de procesos de diferenciación, procesos de cáncer y algunos procesos patológicos como la osteoporosis, por ejemplo, obesidad, todo lo que tenga que ver con proliferación tisular y diferenciación tisular. ¿Cuántas proteínas G existen? ¿Cuántos receptores acoplados a proteínas G existen? Eso varía dependiendo del autor que lo considere, pero se dice que aproximadamente 831 genes humanos pueden codificar receptores que se acoplan a la proteína G. En un estudio más reciente, fueron como que un poquito más conservadores y, digamos, concluyeron que habían aproximadamente unos 750 receptores para proteínas G. de esos 750, 350 sabemos que son ligandos de hormonas, de factores de crecimiento y de otros ligandos endógenos. Sin embargo, mínimo mínimo hay 150 que se reconocen como receptores, pero no se sabe todavía cuál es la hormona a la que esos receptores se unen. Tampoco sabemos cuál es la función de esos receptores. Esos receptores reciben un nombre muy específico y se llaman receptores huérfanos. Huérfanos. Se llaman receptores huérfanos porque no tienen hormonas, todavía no se sabe cuál es la hormona que se une a esos receptores. Hay alguien que tiene por ahí abierto el micrófono y se está oyendo la puerta, se está oyendo el hermanito. Así que, por favor, desconecten el micrófono. ¿Alguna pregunta en relación con los receptores acoplados a proteínas G? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Es decir, que está formada por... Rominos ácidos, ¿verdad? Y fíjense que es una proteína que tiene un orden estructural cuaternario. ¿Por qué? Porque es una proteína primérica. Es un trímero. Está formada por tres subunidades. De hecho, es un hetero... trímero. ¿Qué es un hetero trímero? Eso sí se los di yo. Así que no los perdono si no me dicen que es un hetero trímero. Está formado por tres subunidades diferentes. ¿Qué es un hetero trímero? Tres subunidades diferentes. Y ahí en la diapositiva ustedes pueden ver cuál es el nombre de cada una de esas subunidades, ¿verdad? Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Cada una de esas subunidades tiene una estructura primaria diferente. Está formada por diferentes aminoácidos, tiene estructuras secundarias distintas, se enrolla de forma diferente y al final, por supuesto, es una proteína diferente. Entonces, la subunidad alfa es un péctido, la beta es otro péctido y la gamma es otro péctido. ¿Entendido? Sí. Sí, doctor. Perfecto. La subunidad alfa, digamos que por el conocimiento así canónico, y cuando hablamos de canónico, hablamos del conocimiento, digamos, normal, lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo acepta, ese conocimiento canónico dice que la subunidad alfa tiene un dominio, tiene un sitio, por cierto, que es regulador y que también es catalítico, que puede unir a una molécula, puede unir a una molécula, puede unir al GTP o puede unir al GTP. ¿Ustedes saben qué es GTP? ¿Y qué es GTP? Guanosintrifosfato. Guanosintrifosfato. Algo muy parecido al ATP, ¿verdad? ¿Se parecen, no? Son primos, ¿no? ¿Qué es el ATP? Aenosintrifosfato. ¿Quién trifosfato? Aenosintrifosfato. Y el GTP es guanosintrifosfato. Entonces, el ATP sería adenina, ¿cierto? Que se une a un carbohidrato que es la ribosa que es la ribosa y la ribosa se une a un fofato, dos fofatos, tres fofatos. Eso es el ATP. La ATP. Y el GTP es guanina. Guanina. Que se une a la ribosa y la ribosa se une a tres fofatos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el GTP y el ATP? Una trabaja con adenina y la otra con guanina. Entonces, la diferencia se ubica fundamentalmente en la base nitrogenada que tiene uno o que tiene el otro. Y vean que estas dos bases, la adenina y la guanina, ambas son bases nitrogenadas de la familia de las purinas. El resto, la citosina, el uracilo, son bases nitrogenadas pirimídicas. ¿Está claro esto, no? Entonces, la subunidad alfa de la proteína G es capaz de unir GTP o GDP. Entonces, si yo hago un dibujito aquí de la subunidad alfa, la subunidad alfa tiene un sitio catalítico alostérico, lo cual es interesante, que permite unir al GTP o al GDP. Otro detalle, esa subunidad alfa es también una enzima. Es una enzima que se llama GTP asa. una GTP asa es una enzima que hidroliza al GTP. Lo hidroliza, lo rompe y lo convierte en GDP, liberando un fofato. Y evidentemente, si es hidrolítica, se mete, ¿qué? una molécula D, una molécula de? De agua. De agua. En otras palabras, si yo tengo aquí guanina pegada a la ribosa, que está pegada a tres fofatos, ¿qué hace esa enzima? ¿Qué hace la subunidad alfa? mete una molécula de agua y rompe el enlace aquí. Entonces, se libera un fofato y obtenemos guanina unida a la ribosa y unida ¿a cuántos fofatos? A dos. Aquí tenemos la guanina unida a la ribosa y tres fofatos. Aquí tenemos la guanina unida a la ribosa y dos fofatos. Lo que se llama GDP y aquí tenemos GTP. ¿Está claro eso? Sí. La forma activa de la unidad alfa es la forma que tiene en su interior al GTP. Esta es la subunidad alfa activa. y evidentemente pues tiene que haber una inactiva. La subunidad alfa inactiva es la que tiene aquí al G de P. Entonces, esta es inactiva. Estos son pequeños conceptos para ponernos digamos que de acuerdo en cómo funciona la proteína. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, está todo claro. Sigamos. Vamos a verlo todo ahora en conjunto. Reconocen la membrana plasmática, ¿verdad? La están viendo, ¿verdad? ¿De qué está hecha la membrana? Fundamentalmente. No, la bicapa lipídica. Cierra el micrófono, por favor. Si no pueden estar solos en el sitio, cierren el micrófono. Si no, lo voy a cerrar yo. La membrana lipídica, fundamentalmente es cierto, es una bicapa lipídica que está formada fundamentalmente por pero también hay colesterol libre, ¿verdad? Correcto. Entre otros, ¿no? Fíjense que aquí tenemos las cabezas polares de los fosfolípidos, fosfatos, que miran hacia el espacio extracelular o hacia el citosol, ¿verdad? Y fíjense esta estructura pues tan bonita que está aquí, ¿no? Esa estructura tan bonita que es una proteína de membrana es una proteína integral, ¿no? Como dicen en biología. Es lo que llamamos receptor. En este caso es un receptor que está acoplado ¿a quién? ¿Está pegado ¿a quién? a la proteína G. A la proteína G. Entonces, esto que está aquí es el receptor. Y esto que está aquí abajo que tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma se llama ¿cómo? Proteína G. Proteína G. Correcto. Entonces, si vamos a estudiar los receptores acoplados a proteína G, tenemos que estudiar el receptor y tenemos que estudiar la proteína G. Las dos cositas. Entonces, vamos con lo primero. Vamos a ver el receptor. Vamos a ver primero unas características pues muy generales del receptor y después profundizamos un poquito, no mucho, para que no se vayan a confundir y después no tengan muchas cosas que estudiar y se les olviden pues los elementos más importantes. ¿Qué características ven ustedes en este receptor? ¿Qué me podrían decir así ya con lo que saben de de enzimas? ¿Qué podrían ver ustedes ahí de detalle en ese receptor? Tiene un grupo amino, un grupo carboxilo. Como toda proteína, tiene un grupo amino terminal y un grupo carboxilo termital. ¿Hacia qué lado de la membrana mira el grupo amino y hacia qué lado de la membrana mira el grupo carboxilo? el grupo amino mira hacia la parte extracelular y el grupo carboxilo terminal hacia la parte citosónica. Ok, entonces la primera característica es que los receptores acoplados a proteína G, su extremo amino terminal mira o está ubicado en el espacio extracelular y el carboxilo terminal está en el citosol. Eso es una característica típica de los receptores acoplados a proteínas. ¿Qué más ven ustedes ahí? A ver, aparte de eso. que presenta dominios transmembranos en 7 porciones. Tiene 7 dominios transmembranos que están identificados como H1 H2 H3 H4 H5 H6 y H7 ¿Qué quiere decir la H? ¿Qué quiere decir la H? Las Hélices Sí, en inglés Hélix Hélices ¿Por qué? Porque como es una proteína integral de membrana para poder atravesar la membrana tienen que haber estructuras específicas para atravesar la membrana estructuras secundarias específicas. ¿Cuál es esa estructura secundaria específica? Las Alfa Hélices. Eso es correcto. Entonces aquí podemos poner el Alfa Hélice 1 que se continúa con la Alfa Hélice 2 que se continúa con quién? Con la 3 con la 3 que se continúa con la 4 que se continúa con la 5 que se continúa con la 6 y se continúa con la 7. ¿Cuántas Hélices tiene? 7 7 7 y por eso este grupo de receptores se denomina en inglés 7 Spanning Receptors receptores que cruzan 7 veces la membrana plasmática Eso también es característico de los receptores acoplados a proteínas G Tienen 7 Alfa Hélices Bien ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir del receptor? ¿Qué más pueden ver ustedes allí? Se presentan de igual forma tanto extracelular como intracelular tres dominios a través de los giros que hay entre una y otra Ok entonces esto es un giro esto es un giro y esto es otro giro ¿verdad? Estos son giros extracelulares Por eso es que le llaman E Giro extracelular 1 el 2 y el 3 ¿Y estos giros son qué? Citosólicos Entonces tenemos tres giros extracelulares y tres giros citosólicos Recuerden que los gringos a los giros les llaman LUD ¿Para qué sirven los giros extracelulares? Los giros extracelulares particularmente E2 y E3 sirven para identificar y para unir ¿a quién? a la hormona esos giros forman parte de los dominios de unión a la hormona dominios de unión a la hormona y los intracelulares particularmente este último extremo carboxilo terminal y el giro C3 se encargan fundamentalmente de interactuar con la proteína G entonces fíjense lo interesante ¿no? los giros afuera sirven para unir a la hormona y los giros adentro sirven para unir a la proteína G de manera de tener todo el sistema completo tenemos el receptor como parte importante del sistema tenemos a la hormona que en algún momento va a llegar y tenemos a la proteína G son los tres elementos de ese sistema la hormona lamentablemente no puede pasar porque tiene carga eléctrica porque es muy grande entonces no puede atravesar el citosol no puede y como no puede se tiene que unir al receptor y a partir de la unión de la hormona con el receptor la proteína G hace el resto del trabajo alguna pregunta alguna duda doctor la proteína G siempre se va a acoplar al receptor a través de su subunidad beta eso todavía es polémico ahí lo estás viendo es por un dibujito hay evidencia que dice que se une por la unidad alfa que hay un dominio en la subunidad alfa que permite unirla a la proteína G otros dicen que hay evidencia que por la subunidad beta lo que está claro es que por la gamma no se une pero eso no es algo que me preocupe mucho yo generalmente lo pongo así como una especie de esquema para que se vea pero no nos metamos en ese grado de detalle porque todavía no está completamente definido el asunto todavía hay cosas en proteína G que no se saben y cosas que evidentemente pues no le voy a dar a ustedes porque no está para el nivel de pregrado esto es nivel sencillito nivel sencillito si ustedes se meten en endocrinología y yo les llevo a dar clase nos metemos en nivel super saiyajin pero ahorita ustedes no están para el nivel super saiyajin ahí tienen una visión esquemática del receptor para proteína G acoplado a proteína G es lo mismo solo que un poquito más detallado un poquito más detallado donde se ven pues algunos dominios digamos que importantes y se ve la interacción de la proteína G por ejemplo con el colesterol la interacción con la membrana por ejemplo en el receptor se ven mejor las alfa hélices se ven las asas bien bonitas y como esas asas pueden de alguna manera la verde la azulita fíjense como dice aquí que interactúan con la proteína G tanto el asa C3 como una partecita del rabito de la cola del amino terminal y como esto que está aquí junto con las partes más proximales de algunas de las alfa hélices forman parte del dominio de unión del receptor con la hormona entonces bueno esto es para verlo pues un poquito mejor y más bonito que el dibujo que yo hice en el libro en esta gráfica pues podemos ver el receptor para proteína G cuando está inactivo y cuando se vuelve activo y evidentemente pues se vuelve activo cuando se une ¿quién? cuando se une la hormona con el receptor y fíjense que este dibujito es bonito en el sentido de que se ve claramente que hay cambios conformacionales en las alfa hélices de los dominios transmembranos cambian su forma y evidentemente pues esta unión de la hormona con el receptor produce la activación de la proteína G y esta activación de la proteína G genera al final una señal genera intracelularmente una señal este es el mismo receptor pero en vez de estar visto de frente lo estamos viendo desde arriba o desde abajo y vemos como cambia la orientación de esas alfa hélices cuando se une la hormona a ese receptor entonces recuerden pues que es muy importante los cambios conformacionales que ocurren en el receptor para que la proteína G se pueda activar de alguna manera entonces esta diapositiva ya les integra como sería el ciclo de activación y de inactivación de la proteína G con la proteína G para que la vean es esta aquí arranca el ciclo ¿no? ¿qué podemos identificar aquí? podemos identificar en primer lugar esta estructura ¿qué es qué? la membrana la membrana ahí no se ven los fosfolípidos hubiera sido bueno que los que hicieron la gráfica los hicieran vemos esto en negro ¿qué es eso? está en negro la alfa hélice pero ¿cómo se llama la estructura completa? el receptor el receptor que tiene por supuesto las siete alfa hélice tampoco las pintaron ¿no? y por último ¿qué es esto? la proteína la proteína G la proteína G entonces ponemos aquí proteína G y esta cosita negra que está aquí ¿qué es? ¿GDP? ¿GDP? no es GDP es GDP ah GDP GDP es decir que en este caso la proteína G está inactiva inactiva porque es la proteína G que tiene GDP aparte de eso ¿por qué está inactiva? bueno porque si ustedes ven aquí arriba ustedes ven que aquí no está aquí y falta la hormona entonces aquí no hay hormona no hay hormona pero hormona no hay hormona este sistema que está aquí está en este momento inactiva no está produciendo señal inactiva pero en dos ¿qué pasa? ¿viene quién? la hormona la hormona viene la hormona ¿se une a quién? el receptor forma el complejo hormona receptor el receptor cambia de conformación la conformación se pone espectacular para el efecto y entonces eso produce un cambio conformacional en la subunidad alfa cambia la conformación de ese sitio de unión del GDP entonces la subunidad alfa pierde afinidad pierde afinidad ¿por quién? ¿por él? el GDP y como pierde actividad ¿qué pasa? ¿lo qué? lo libera lo libera ¿qué es lo importante de todo esto? bueno imagínense que en el cito sol hay 10 veces más GTP que GDP como hay 10 veces más hay más GTP que GDP y entonces cuando el GDP sale ¿adivinen quién entra? el GDP el GDP se mete el GDP en el sitio catalítico alostérico de esa subunidad alfa ¿por qué digo sitio catalítico alostérico? eso sí es raro ¿no? catalítico alostérico eso es rarísimo porque hasta ahora el sitio catalítico era sitio catalítico y el alostérico era sitio alostérico bueno le digo catalítico alostérico porque hace las dos cosas hace catálisis porque puede convertir el GTP en GDP perdiendo un fosfato pero es alostérico porque cuando el GTP entra en ese sitio cambia la conformación de la subunidad alfa y cuando cambia la conformación la subunidad alfa se separa del receptor primer evento separación del receptor aquí está se separó ¿lo están viendo? sí y el segundo evento es que se separa la subunidad alfa del resto de la proteína G fíjense aquí segundo efecto se separó de la proteína G entonces la unión del GTP produce dos eventos produce uno que es el cambio de la conformación de la subunidad alfa pero a su vez esto ocasiona que la subunidad alfa se separe del receptor y que se separe del resto de la proteína G entonces se genera un monómero alfa GTP y un dimero un dimero beta gang ¿alguna pregunta? no, ya entendí mejor está fácil ¿verdad? sí está papayoso lo que pasa es que pienso que es algo nuevo para ustedes fíjense el otro evento interesante ¿no? y es que la proteína G cuando se separa del receptor se pega ¿a quién? se pega a la membrana se pega a la membrana se ancla a la membrana y entonces la subunidad alfa GTP se convierte en modulador alostérico ella se convierte en modulador alostérico y se une como modulador alostérico por ejemplo a enzimas a enzimas que tienen un sitio alostérico y entonces cuando la subunidad alfa GTP se une al sitio alostérico si este factor es una enzima permite que la enzima convierta que el sustrato en producto ahí está el efecto el efecto de la subunidad alfa GTP es actuar como un modulador alostérico que se une al sitio alostérico de otra enzima y hace que la enzima se active por alostérico y convierta entonces el sustrato en producto entonces al final la unión de la hormona con el receptor la activación de la proteína G y su unión a la enzima lo que me está es favoreciendo la conversión de un sustrato en un producto eso es todo ah pero nada más llevamos la mitad del mecanismo nos falta la otra mitad cuando la subunidad alfa GTP se une al efector y el efector se activa la subunidad alfa sufre un segundo fenómeno la subunidad alfa ya no va a actuar como modulador alostérico sino que ahora va a actuar como enzima entonces la subunidad alfa cataliza al GTP y lo convierte en GDP este puntico que está aquí que es vamos a ver quien me lo dice correcto el fosfato el fosfato que se le quita al GTP cuando le quito el fosfato aquí queda adentro GDP cuando queda el GDP adivinen que vuelve a pasar su unidad alfa se se inactiva se separa de la enzima y adivinen para donde vuelve al receptor vuelve al receptor y adivinen que pasa con beta gamma se vuelven a unir se vuelven a unir y pasamos al estado uno inicial al estado inicial cuando se vuelven a unir cuando se vuelven a unir el receptor cambia de conformación otra vez y vota a quien a la hormona el receptor pierde afinidad por la hormona se libera y volvemos otra vez al estado inicial que es el estado uno alguna pregunta alguna duda alguna inquietud no doctor no ninguna palabra está bien lo vieron así en biología no para nada para nada para nada sin comentario nos falta responder quien es este bendito efector nos falta por responder quien es el que se une a la proteína G no sabemos ahí dice efector pero no sabemos quien es sabemos que es una enzima no sabemos que es una enzima no sabemos quien es entonces vamos a ponerle nombre a eso arrancamos vamos a hacerlo aquí más resumido la hormona se une a quien al receptor al receptor la unión de la hormona con el receptor produce cambios conformacionales en el mismo verdad cierto si cuando se producen esos cambios conformacionales pasan dos cosas primero se separa la proteína G del receptor cierto si una subunidad beta gamma y una subunidad alfa el segundo evento que no aparece aquí porque lo estoy resumiendo es que el GTP que el GDP sale cierto y entra el GTP el GTP porque dentro de la célula hay muchísimo más GTP que GDP compite entra y se une perfecto esto que está aquí esto que está aquí y lo voy a poner aquí más grande verdad subunidad alfa unida aquí al GTP al GTP verdad es un modulador aloctérico aloctérico correcto y como es un modulador aloctérico ¿dónde actúan los moduladores aloctéricos? en el sitio aloctérico de la enzima se pegan al sitio aloctérico de una enzima eso ya lo vimos en la primera clase modulador aloctérico entonces este señor su unidad alfa GTP y lo podemos poner aquí su unidad alfa junto con el GTP es un modulador aloctérico que va a hacer que el sitio catalítico ¿qué? cambie cambie su transformación para que entre ¿quién? el sustrato y al final se convierta en producto bueno entonces eso es lo que está pasando aquí y ya se los voy a explicar me imagino me imagino que han escuchado hablar del AMP cíclico el AMP cíclico es más famoso que la Coca-Cola en bioquímica ¿han escuchado hablar del AMP cíclico? ¿como segundo mensajero alguna vez? no nunca personalmente el AMP cíclico es un segundo mensajero es más quizás el segundo mensajero más importante de todo nuestro organismo el AMP cíclico se produce lo fabricamos ¿no? a partir del ATP ATP ¿qué es? adenosine tri fosfato fosfato y AMP ¿qué es? adenosine monofosfato fosfato es decir que tiene solamente un solo fosfato fosfato pero es cíclico no es lo mismo AMP que AMP cíclico se parecen mucho pero no es lo mismo en el AMP normal el fosfato está con un solo enlace al azúcar pero en el caso del cíclico hay dos enlaces y cierran cierran el fosfato sobre el azúcar se parece mucho pero no es igual el hecho de que ocurra este cambio lo convierte en segundo mensaje entonces vamos a ver cómo pasa el asunto ¿están viendo aquí la subunidad alfa gtp? sí sí ella se está metiendo en dónde en el sitio aloestérico ajá se está metiendo en el sitio aloestérico de una enzima que se llama AC A quiere decir adenilato y C quiere decir ciclasa adenilato ciclasa la subunidad alfa gtp se une en su sitio aloestérico a la adenilato ciclasa y la activa la vuelve ON ¿qué hace la adenilato ciclasa? ella convierte su sustrato que es el ATP adenosine trifofato lo convierte en su producto ¿qué es quién? el AMP cíclico cíclico fíjense que el ATP tiene tres fofatos el AMP cíclico tiene un solo fofato un solo fofato eso quiere decir que aquí se liberan dos fofatos se liberan dos fofatos y se genera este segundo mensajero que se llama AMP ¿qué puede hacer el AMP cíclico? puede hacer dos cositas el AMP cíclico puede ser a su vez modulador alostérico de otras enzimas o puede ir al núcleo ¿se acuerdan el operón? que en el operón el AMP cíclico se unía al núcleo entonces el AMP cíclico puede ir al núcleo y puede producir para algunos genes podría producir inducción o para otros genes podría ser un represor con lo cual podríamos o disminuir o aumentar la síntesis proteica ¿alguna pregunta? entonces fíjense que ya saben cuál es el efector ¿no? a cuál enzima se une la subunidad alfa GTP ¿alguna pregunta? no hasta ahora bien en este caso que acabamos de ver donde la subunidad alfa GTP lo que hace es activar la subunidad alfa le llamamos alfa S el S quiere decir estimulante subunidad alfa estimuladora porque está estimulando como modulador alostérico positivo a la enzima adenilato ciclasa para que produzca AMP cíclico y que ese AMP cíclico pues al final actúe sobre encima como modulador alostérico también o sobre el núcleo para producir inducción o represión entonces en este caso lo llamamos estimulante pero también hay subunidades alfa que se llaman alfa I I viene de inhibitory inhibidores que cuando van a la enzima en vez de activarla lo que hacen es que la inhiben eso lo van a ver en fisiología se los digo desde ahora para que sepan que hay subunidades alfa estimulantes y subunidades alfa inhibidoras aquí estamos viendo fundamentalmente la faceta de una subunidad alfa estimuladora ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta con el AMP cíclico? esto por supuesto lo podemos complicar un poquito más vamos a complicarlo un poquito más y hasta ahí lo dejamos no lo vamos a profundizar más de eso solo por ponerles un ejemplo de cómo puede actuar el AMP cíclico a través de una enzima porque ahí dice enzima pero no dice el nombre de la enzima entonces esto que está aquí como el AMP cíclico por ejemplo estimula enzimas bueno hay una que es clásica hay una enzima que se llama proteín quinaza A en español proteín sinaza A A quiere decir dependiente o estimulada de AMP cíclico por eso es que se llama proteín quinaza A la proteín quinaza A esa enzima tiene dos formas tiene una forma inactiva que es una forma inactiva donde la proteín quinaza tiene cuatro subunidades cuatro subunidades tiene dos subunidades de tipo regulatorio y tiene dos subunidades de tipo catalítica las unidades catalíticas tienen evidentemente el sitio catalítico están unidas entre sí por enlaces débiles y las subunidades reguladoras tienen cada uno un sitio alostérico ese sitio alostérico es un sitio alostérico para el AMP cíclico y las subunidades catalíticas pues hacen lo que hace una proteín quinaza que hace una cinaza una cinaza toma a quién al ATP cierto transfiere los grupos fosfatos le roba al ATP un fosfato y lo convierte en qué en ADP y él se roba los fosfaticos y después los fosfatos se los transfiere a un segundo sustrato un sustrato que primero está desfosforilado y cuando se convierte en producto queda fosforilado entonces vamos a poner la enzima como debería estar que es así cuando no hay AMP cíclico la enzima está inactiva cuando no hay AMP cíclico y cuando hay AMP cíclico pasa lo siguiente el AMP cíclico va para dónde va hacia las subunidades reguladoras entonces el AMP cíclico se une a esas subunidades reguladoras y produce algo muy interesante hace que se separen las unidades reguladoras de las subunidades catalíticas esa separación esa ruptura activa a las subunidades catalíticas y entonces ellas pueden hacer la catálisis que es convertir un sustrato de fosforilado en un producto fosforilado a expensas del uso de ATP entonces fíjense cómo el AMP cíclico se une al sitio alostérico de una enzima produce cambios conformacionales en la misma que hacen que las subunidades catalíticas que estaban inactivas se activen para convertir un sustrato en un producto esto es clásico y se llama la enzima proteín quinaza A o proteín quinaza dependiente del AMP cíclico alguna pregunta en todo el proceso desde el inicio hasta el final alguna duda inquietud no no doctor entonces fíjense porque les decía yo que es muy importante tener claro enzimas si ustedes no tienen claro los mecanismos de regulación enzimática aquí acabamos de ver dos mecanismos acabamos de ver alosterismo modificación covalente entonces fíjense lo importante que es recordar eso entonces fíjense lo que acabamos de ver es un primer mecanismo de activación de un receptor que está acoplado a que la proteína G y que usa como enzima a la adenilato sin para producir AMP cíclico pero hay un segundo mecanismo no es nada más la producción de AMP cíclico algunos receptores también acoplados a proteína G fíjense que aquí está la hormona cierto que se está uniendo a que a su receptor cierto produjo cambios conformacionales en el receptor cierto que hicieron que se separara la proteína G en que en un dímero beta gamma y una subunidad alfa GDP que después rapidito intercambió el GDP por el GTP me siguen es lo mismo no es lo mismo estamos hablando de los mismos pasos pero que cambia ahora ya no es la adenilatociclasa sino que es otra enzima de membrana diferente la están viendo si cambia la enzima se llama PLC pero que también tiene un sitio alostérico no si y quien está entrando en el sitio alostérico igualito ¿verdad? ¿Quién? la alfa GTP alfa GTP alfa GTP y la activa y la activa la unión de la subunidad alfa GTP activa por alosterismo a esta enzima la activa sencillísimo ¿qué quiere decir PLC? quiere decir fosfolipasa C fosfolipasa C ¿qué hace la fosfolipasa C? bueno como toda enzima tiene sustrato ¿cierto? y tiene que productos ¿cuál es el sustrato de la fosfolipasa C? vean el nombre fosfolipasa el sustrato son fosfolipidos ¿no? fíjense que es una fosfolipasa fosfolipidos pero particularmente un fosfolipido que se llama PIP2 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 quiere decir fosfatidil inositol difosfato es un fosfolipido interesante fosfatidil fosfatidil inositol difosfato ese es el sustrato ¿en qué lo convierte esa enzima? lo convierte en dos productos el producto uno se llama diazil glicerol y el producto dos se llama inositol trifosfato un alcohol un alcohol fosforilado y esto es un lípido aquí están los dos IP3 inositol trifosfato y el diazil glicerol esos son segundos mensajeros ambos son segundos mensajeros pero uno actúa en la membrana el diazil glicerol y el otro actúa en el retículo endoplasmático liso ¿qué hace el inositol trifosfato en el retículo endoplasmático liso? se une a los sitios alostéricos de un transportador iónico que está en el retículo endoplasmático liso se llaman canales de calcio canales de calcio estimulados por inositol trifosfato estimulados por inositol trifosfato cuando el inositol trifosfato se une a los sitios alostéricos de ese canal el canal se abre y como son canales de calcio permiten la salida del calcio del retículo endoplasmático al citosol eso hace que la concentración de calcio citosólica se incremente por otro lado se especula que el diacilglicerol puede ser modulador alostérico positivo de canales de calcio en la membrana plasmática cuando el diacilglicerol se une al sitio alostérico de esos canales de calcio ellos se vuelven permeables al calcio y el calcio entra de donde está más concentrado que es en el citosol a donde está menos concentrado perdón el espacio extracelular a donde está más concentrado que es en el donde está menos concentrado que es el citosol entonces fíjense que simplemente la activación de la fosfolipasa C por la subunidad alfa GTP lo que busca es incrementar la concentración de calcio intracelular bien sea porque sale del retículo endoplasmático o porque entra del espacio extracelular en ambos mecanismos lo que estamos activando son canales de calcio unos canales de calcio que dependen del inositol trifosfato uno de los segundos mensajeros y los canales de calcio de membrana que aparentemente son estimulados a su apertura por el diacililicerol ambos derivados de la catálisis de la degradación del fosfatidilinositol difosfato eso no se acaba ahí ese aumento en la concentración de calcio tenemos ahora más o menos una cantidad importante de calcio en el citosol se usa para activar a otra proteína esa proteína se llama calmodulina o proteína moduladora de calcio intracelular la calmodulina tiene unos dominios de unión a calcio tiene cuatro dominios de unión a calcio que son ricos en un aminoácido que se llama ácido glutámico recuerden que el ácido glutámico tiene un grupo carboxilo extra que está cargado negativamente y que tiene afinidad por iones positivos particularmente el calcio cuando el calcio se une a la calmodulina forma un complejo que en bioquímica se llama complejo calcio calmodulina y ese complejo es modulador alostérico positivo de muchas enzimas que son calcio calmodulino dependientes entonces esa calmodulina unida al calcio forma complejos con enzimas haciéndolas activas esas enzimas que son activas gracias al calcio calmodulina se activan y convierten sus sustratos en productos alguna pregunta alguna duda alguna inquietud pregunten hijos míos que es gratis están conectados o se desconectaron todos salieron corriendo si estamos pero aparentemente no hay preguntas analizando estamos analizando exacto analicen 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 y pregunten lo veo así como que hasta ahora bueno el proceso estuvo comprensible es un poquito largo pero si se comprendió lo que si es un poquito más largo en realidad si son más pasos primero se une la hormona con el receptor esto es lo primero segundo hay cambios conformacionales en el receptor que hacen que la proteína G se separe en un dímero beta-gangma y un monómero alfa GTP que rápidamente intercambia GTP con el medio entonces tenemos su unidad alfa GTP que actúa como modulador alostérico positivo ¿de quién? del PNC de la fosfolipasa C fosfolipasa C cuyo sustrato es el fosfatidil inositol difosfato lo rompe y lo convierte en diacilglicerol en inositol trifosfato tanto el inositol trifosfato como el diacilglicerol son moduladores alostéricos positivos de canales de calcio uno en el retículo endoplasmático y el otro en la membrana cuando estos canales se estimulan bien sea por el diacilglicerol o bien sea por el IP3 el retículo endoplasmático liso se hace permeable a la salida de calcio porque estos canales permiten la salida de calcio de donde hay más a donde hay un poquito menos y los canales de membrana pues igualito tienen su sitio elostérico para el diacilglicerol y eso hace que el canal se abra y el calcio entre desde el espacio extracelular al citosol también es decir que todo esto que está aquí lo que nos conduce es a incrementar la concentración de que? de calcio de calcio de calcio entre el aceto el sol esa digamos que es la primera fase aumenta el calcio pero después viene una segunda fase que es como vamos a activar a las enzimas a través de esto no? entonces lo hacemos es por un intermediario que es una proteína que se llama calmodulina esa proteína fija calcio fija cuatro iones calcio ella cambia de conformación se convierte en una proteína muy alfa helicoidal que sirve como modulador alostérico positivo de muchísimas enzimas que utilizan este mecanismo donde la calcio calmodulina se une al sitio alostérico la enzima se activa y puede convertir su sustrato en producto eso es un mecanismo general ya veremos muchas enzimas que actúan por ese mecanismo en el mecanismo por ejemplo del metabolismo del glucógeno hay enzimas que son calcio-calmodulino dependientes y entonces cuando se les une la calcio-calmodulina se activa y convierte el sustrato en producto el sitio catalítico se pone bien bonito se conforma especialmente para que entre el sustrato y se transforma rapidito ese sustrato en producto chévere si se puede decir que el que el ion y el diacilglicerol y el inositol trifosfato son moléculas ionotrópicas mmm moléculas ionotrópicas yo creo que ahí en todo caso serían ¿no? reguladores de un canal iónico reguladores reguladores del canal iónico porque una molécula ionotrópica o un ion o un ionotrópico si lo analizamos etimológicamente trópico quiere decir que le gusta ¿no? tropis tropismo ion ion es un ion entonces aquí digamos que el ion inotrópico es el calcio porque es el que es detectado por el canal y entra al interior de la célula en todo caso el ion aquí para el canal es el calcio y el inositol trifosfato pues simplemente o el ip3 son moduladores alostéricos reguladores de ese canal son reguladores de ese canal pero fíjense que es interesante ¿no? porque cuando hablábamos del tipo 1 recuerden el tipo 1 ¿no? el canal de GABA que tiene un sitio para el GABA que es la hormona y evidentemente la parte del canal ¿no? que permite la entrada de cloro aquí el GABA quiera lo uno o no es una hormona estamos claros pero está actuando como un modulador alostérico porque se está uniendo a la proteína la proteína se activa y permite el paso del cloro entonces las hormonas muchos autores las consideran como moduladores alostéricos positivos de sus respectivos receptores entonces a la pregunta que hiciste ¿no? si yo veo esto que está aquí está actuando como actúa el GABA en el canal ionotrópico la única diferencia es que el GABA actúa desde afuera y estos dos señores actúan desde adentro entonces como actúan desde adentro digamos que serían verdaderos moduladores alostéricos positivos y como esto actúa desde afuera le llamamos hormona pero el mecanismo al final es el mismo se une un dominio específico cambia la conformación de la proteína a la que se une y al final genera ¿qué? un efecto aquí se unen a la proteína se unen a un dominio específico cambian la conformación de la proteína y generan ¿qué? un efecto entonces muchos mecanismos se solapan son idénticos a veces las diferencias son muy sutiles son mínimas y esto es lo que yo digo ir un poquito un poquito al detalle un poquito al detalle yo sé que ustedes tienen un problema porque no tengo dos días dando esto y el problema básico que yo creo que han tenido al principio cuando se vieron de pronto un poco como que sorprendidos por el mecanismo porque era muy largo yo creo que parte del problema es que ustedes no saben cuál es la estructura del inositol difosfato no saben cuál es la estructura de ese fosfolipio y por lo tanto al no verlo tampoco saben cómo es la estructura del inositol trifosfato y cómo es la estructura del diacilglicerol y al no verlo se les hace más difícil porque si ustedes vieran donde la fosfolipasa se rompe y genera los dos compuestos ustedes dicen ah ok ya yo sé y entonces como el diacilglicerol es completamente neutro es apolar no tiene carga se queda en la membrana y el inositol que si tiene carga se va al ambiente acuoso del citosol y por eso es que el IP3 se va al retículo y por eso es que el diacilglicerol se queda en la membrana si ustedes vieran la estructura primaria de la calmodulina y vieran los ácidos glutámicos ustedes dirían ah con razón el ácido glutámico es negativo el calcio es positivo entonces se unen y cuando se unen hay un cambio conformacional y se generan varias alfahélices en la calmodulina y ya esto pues si lo explicamos en enzimas ¿no? explicamos que un modulador alostérico se une al sitio alostérico activa la enzima y permite la conversión de sustrato en producto entonces fíjense lo interesante que es eso ¿no? ahí tenemos un modelado tridimensional de una proteína una enzima por cierto que es esta esta es una enzima en conformación tridimensional terciaria fíjense como hay huecos por aquí hay hendiduras aquí hay otra hendidura muy bonita donde está entrando la calmodulina un alfahélice dos alfahélices tres alfahélices cuatro alfahélices y en cada alfahélice fíjense lo que se está pegando y fíjense como la calciocalmodulina está interactuando con que sitio con el sitio alostérico de esta enzima aquí lo que falta es que entre el sustrato y lo transforme en qué en producto ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? así con proteína G ¿creen que la compliquemos un poquito más para la clase que viene? o la dejamos hasta aquí es bioquímica de primer año de medicina hasta aquí pero la podemos complicar un poco más si ustedes quieren o la dejamos no, toda la está aquí ah bueno después cuando estemos en metabolismo la profundizamos un poquito más pero digamos que esto es lo más importante de receptores acoplados a proteínas G y las hormonas pues que se encargan de estimular ese tipo de receptores entonces para la próxima clase vamos a esta hora recuerden que esto es receptor tipo 2 y ahora nos vamos a ir después con receptores tipo 3 hormonas que se unen a receptores con actividades tirosin sin asa para el viernes entonces trabajamos el viernes con esto bien chévere en profundidad y entonces lo que hacemos es que el martes vemos receptores nucleares y así no le metemos tanto apuramiento al asunto para que no se me vayan a confundir entonces repasen mucho por favor receptores acoplados a proteína G tanto la vía de producción de AMP cíclico como la vía de producción de inositol trifofato y diacil glicerol recuerden que esto es adenilato ciclasa y esto es fofo lipasa entonces chicos no tienen preguntas no tienen dudas este es el momento por favor hablen ahora o callen para siempre pueden traer preguntas en la próxima clase eso era lo que le iba a decir después que luego